Bienvenidos a Murrieta, bienvenidos al área de La Cresta. Una área hermosa, preciosa, de solo ranchos. Ranchos grandes, ranchos para gente que le gusta los caballos. Rancho para la gente que le gusta el campo, las frutas y las uvas. Hablando de uvas y de olivos, hoy nos encontramos mostrándole una propiedad muy hermosa a una familia que quiere comprarse su rancho con vinos. Son ranchos con uvas para producir su propio vino. Así que si tú que andas buscando, un rancho con uvas, con frutas, un rancho elegante para descansar y pasar los fines de semana o para vivir en él, como esta belleza de rancho que tenemos aquí en Murrieta, más específicamente en el área de La Cresta. Dame una llamada, nosotros te vamos a ayudar, te conseguimos tu rancho, tu rancho de lujo, tu rancho con uvas. Mira qué belleza, mira qué hermosura, tu rancho con frutas, tu rancho hermoso, tu orgullo. Así que dame una llamada, mi teléfono es 951-310-3505. Por favor, suscríbete a mi canal, dale like a mis videos y alguna pregunta, si quieres comprar o vender un rancho. Aquí en el área de Murrieta, dame una llamada, 951-310-3505. Rancho, rancho, ranchos.